de todo buen día continuando con las clases virtuales y ya en esta última semana ya que se está trabajando como les había prometido en el video anterior anterior vamos a trabajar un repaso a lo que será su examen trimestral bueno ya estamos próximamente a las evaluaciones trimestrales y a los alumnos ya les estaba haciendo llegar el temario pero también les voy a trabajar los bueno vamos a trabajar algunos ejercicios que posiblemente o parecidos ingresen en el examen trimestral bueno te pido bastante concentración y si tienes alguna inquietud alguna duda bueno en las clases también puedes hacer algunas preguntas de este video a ver vamos a trabajar el primer ejercicio a ver si a simple vista nomás miramos el ejercicio y yo te pregunto de qué tema se trata en el tema me imagino que ya lo tienes en mente el tema es identidades trigonométricas lo que vamos a hacer es reducir esta expresión bueno en esta ocasión el seno y el coseno no se cambian lo dejamos igual acá me estaría quedando seno cuadrado de x el que vamos a cambiar si es la secante recordar que la secante la secante es uno sobre coseno más coseno de x aquí podemos multiplicar tenemos seno cuadrado de x por uno me estaría quedando seno al cuadrado de x sobre coseno de x pero mira campeón acá el coseno no tiene denominador pero se sobreentiende que su denominador quien sería es lógico que va a ser el uno no ahora multiplicamos en aspa al multiplicar en aspa me estaría quedando seno cuadrado de x por uno esto viene a ser seno al cuadrado de x más coseno por coseno que sería el coseno al cuadrado de x sobre no olvides que los denominadores también se multiplican coseno de x por uno me estaría quedando coseno de x pero la parte de arriba es una identidad trigonométrica pitagórica campeón dime cuándo es el seno cuadrado más coseno cuadrado eso viene a ser uno no uno sobre coseno y uno sobre coseno que es igual a la secante al cuadrado de x por lo tanto ya tenemos la respuesta sería avioncito muy bien esa sería la respuesta ejercicio dos ahora vamos analizando el ejercicio dos vayan analizando el ejercicio dos a ver el ejercicio dos vamos a simplificar toda esa expresión pero para simplificar esa expresión lo que vamos a hacer es descomponer la secante sabemos que es uno sobre coseno menos la tangente lo descomponemos como seno de x sobre coseno de x menos uno sobre mira campeón cabe la cosecante también lo vamos a descomponer recuerda que la cosecante es uno sobre seno de x acá la cotangente acá la cotangente que es coseno de x sobre seno de x menos uno identidades acá perdón en esta fracción sabemos que el denominador es coseno de x entonces este sería mi denominador como estos dos tienen denominadores igual en la parte de arriba se resta normal uno menos seno de x o si no aplicamos como lo sabemos esta parte de lo que es el mínimo común múltiplo lo sabemos aplicar en fracciones decimos coseno de x entre coseno de x es uno uno por uno ahí está me da uno acá lo mismo coseno de x entre coseno de x es uno uno por seno de x me da seno de x acá se sobreentiende que el denominador de uno también es uno me estaría quedando coseno de x entre uno que me da coseno de x multiplicado por este uno sería menos coseno de x sobre ahora el denominador de las otras tres fracciones quien sería el seno de x lo mismo acá el denominador de uno no olvides que también es uno hacemos lo mismo seno de x entre seno de x me da uno por uno sigue siendo uno menos seno de x entre seno de x es uno por coseno quedando coseno de x ahora seno de x entre uno me da seno de x multiplicado por este uno sería seno de x mira campeón aquí lo que vamos a hacer es ordenar acá vamos a ordenar sería uno menos seno de x que está correcto menos coseno de x que también está correcto sobre acá el denominador sería coseno de x bueno esta parte todo está igual aquí es donde vamos a ordenar uno aquí no pongo primero el coseno sino ponemos menos seno de x luego menos coseno de x sobre seno de x mira campeón ahora quiero que me digas lo que está en paréntesis mira lo que está en paréntesis son iguales observamos te vas a dar cuenta que si son iguales uno menos seno de x menos coseno de x uno menos seno de x menos coseno de x como son iguales simplificamos al simplificarse sobre entiende que acá me queda uno acá me queda coseno acá me queda uno y acá me queda seno de x que podemos aplicar ahí entonces de inmediato aplicamos extremos medios al aplicar extremos medios me estaría quedando es igual seno de x por uno que sería seno de x sobre uno por coseno de x me da coseno de x campeón dime cuánto es el seno sobre el coseno cuánto sería el seno sobre el coseno muy bien sería la tangente tangente del ángulo x entonces ya tenemos la respuesta para el ejercicio dos sería avioncito trabajamos otros ejercicios tenemos el siguiente ejercicio mírate me dice reducir mi doble seno de x más coseno de x más uno tenemos dos factores y el otro es seno de x más coseno de x menos uno pero para no estar multiplicando estos dos factores ya que tienen tres términos cada uno y tenemos que el seno de x más coseno de x se repite en ambos factores a todo esto le damos un valor a y acá campeón le damos un valor a entonces decimos b doble va a ser igual mi primer factor sería a más uno y mi segundo factor sería a menos uno a ver dime que se puede aplicar ahí de inmediato es rápido una diferencia de cuadrado muy bien sería cuadrado más por menos menos uno por uno es uno pero recuerdas que acá le hemos dado el valor al a cuánto valió el a el a valió a seno de x más coseno de x todo ese es el valor de a entonces ahora lo vamos a reemplazar decimos b doble cuánto vale el a vale seno de x más coseno de x todo elevado al cuadrado menos uno fórmula la fórmula del binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado de x menos uno agrupamos mira campeón identidad trigonométrica seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más dos seno de x por coseno de x menos uno dime cuánto es seno al cuadrado más coseno al cuadrado eso todo lo conocemos seno al cuadrado más coseno al cuadrado eso vale uno más dos seno de x por coseno de x menos uno tenemos un uno positivo y un uno negativo se simplifican solo me estaría quedando dos seno de x por coseno de x que por supuesto esto se puede reducir al seno del ángulo doble pero el seno del ángulo doble no está como clave solo está en ano que es dos veces seno de x por coseno de x vamos a trabajar un último ejercicio de la cual se ve interesante y lo vamos a ir trabajando por partes en el siguiente ejercicio o el ejercicio cuatro vamos a empezar como es fracción de fracción de fracción de fracción vamos a empezar primero del denominador del denominador tenemos uno menos seno de x seno de x por uno más seno de x imagino que alguien ya lo vio dice profesor ahí se va a aplicar una diferencia de cuadrados muy bien todo esto me va a dar uno menos seno al cuadrado de x y por identidad trigonométrica uno menos seno al cuadrado de x es el seno al cuadrado de x ahora vamos a tomar esta primera parte mira lo voy a ir subrayando tomamos esta primera parte la primera parte es uno más seno al cuadrado de x sobre ya no vamos a poner uno menos seno de x por uno más seno de x si no lo reemplazamos por su valor que vendría a ser el coseno campeón sería el coseno cuadrado de x se sobreentiende que acá su denominador es uno entonces multiplicamos en aspa sería coseno cuadrado de x más uno por seno cuadrado de x me estaría quedando seno cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x ahora coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x eso debería ser uno sobre coseno al cuadrado de x y uno sobre coseno cuadrado de x es la secante al cuadrado de x ahora trabajamos una fracción más estaríamos sumando esto entonces ahora sería 1 menos 1 pero todo el denominador de este 1 ya lo conocemos todo esto me salió la secante al cuadrado esto sería 1 sobre la secante al cuadrado pero campeón sabemos que 1 sobre secante cuadrado es el coseno cuadrado y 1 menos coseno cuadrado es el seno al cuadrado de x ya tenemos una segunda parte ahora le vamos a agregar esta otra fracción mira ve agregamos esa otra fracción la tercera parte al agregarle esta tercera fracción sería menos 1 más 1 sobre todo lo que me quedó de la segunda parte ¿cuánto fue? el valor del seno al cuadrado de x sobre entiende que acá es 1 multiplicamos en aspa acá sería menos seno al cuadrado de x más 1 sobre seno al cuadrado de x pero si lo ordenamos mira si ordenamos 1 menos seno al cuadrado de x mira estoy ordenando primero ponemos el 1 positivo luego el negativo sobre seno al cuadrado de x sabemos que 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado todo esto vale coseno al cuadrado de x ahora campeón quiero que me digas cuánto es si todo esto es el coseno al cuadrado de x ¿cuánto es el coseno sobre seno? sería la cotangente al cuadrado de x ya tenemos la tercera parte hacemos la última la última parte mira campeón ahora vamos a tomar ya todo ese sería el valor de ahora vamos a calcular ya el valor de sería 1 más 1 sobre la cotangente al cuadrado de x pero campeón sabemos que 1 sobre la cotangente eso viene a ser tangente cuadrado de x entonces el valor de e será 1 más tangente cuadrado por identidad trigonométrica pitagórica 1 más tangente cuadrado de x recordar las identidades trigonométricas pitagóricas todo eso viene a ser la cotangente al cuadrado de x entonces ya tenemos la respuesta para el ejercicio 4 mira como se fue trabajando se ha tenido que tomar de la primera fracción si lo tomamos de la parte de arriba no se podía hacer nada entonces era necesario empezar de la parte del denominador y reduciendo seguimos reduciendo hasta llegar a lo último al llegar a lo último ya tenemos la respuesta que sería secante al cuadrado de x bueno en esta ocasión estoy trabajando esta semana algunos ejercicios de identidades trigonométricas la siguiente semana estaría haciendo otro video relacionado a todo lo que es razones trigonométricas de arco compuesto ahí vamos a ver suma y diferencia de ángulos ángulo doble ángulo triple ángulo mitad espero que con este video te puedas ya ir ya puedas ir repasando ya puedas ir haciendo tu formulario o puedes ir aprendiendo las fórmulas las identidades para estar preparado al examen trimestral bueno me voy despidiendo espero que sea este video de gran ayuda y como siempre a pedirles a seguir cuidándose me despido gracias y será hasta el siguiente video también